Nos vemos en el club, nos cruzamos en la calle, palpitamos en la cancha, y ahora trasladamos nuestra pasión para escucharnos en nuestra radio. GPU FM, estamos todos. Todo San Luis se siente orgulloso de Villa Mercedes, donde está la calle Angosta, el río Quinto, el barrio La Ribera, y ahora también el Parque La Pedrera. No solo se puso en marcha una ciudad, sino toda una provincia. San Luis arranca. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Cae la venta de combustibles. Se disminuyeron 30% las ventas en la primera semana posterior al último aumento de precios. La situación es mucho más dramática en las estaciones de servicio de las zonas de frontera. Como los precios de la nafta y el gasol quedaron 10% por encima de los que rigen en Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, los consumidores de las provincias con frontera seca o puentes internacionales se cruzan para llenar el tanque. El panorama es mucho más complejo en las provincias del noreste, Corrientes, Formosa y Misiones, donde el litro de nafta es hidrológicamente más caro que en otras regiones. Allí la supera rosa los 20 pesos y la premium alcanza los 22. El presidente de la Federación de Entidades de Combustibles, Luis Malciodi, dijo que las estaciones de servicio en las zonas de frontera están pasando un momento muy dramático porque sus ventas se desplomaron mucho más que en la capital federal o La Plata, por ejemplo. El presidente Mauricio Macri convocó a empresarios y sindicalistas por despidos. El jefe de Estado se reunirá esta tarde para analizar la situación del empleo y la inconveniencia de la ley antidespidos que se discute en el Congreso. Voceros oficiales confirmaron que el encuentro tendrá lugar a las 17 en la Casa Rosada. Los ministros de Producción y Trabajo, Francisco Cabrera y Jorge Triaca, respectivamente, fueron los encargados de encarar las reuniones para concretar la reunión. Investigan la filtración de datos secretos de AFIP. El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al titular del organismo Alberto Abad, al subdirector general de operaciones impositivas Jaime Mesinkovsky y a la diputada Elisa Carrió. El fiscal Taiano pidió investigar la supuesta confección de dosiers de personalidades influyentes que eran luego utilizados en causas judiciales o ventilados en medios de comunicación. La denuncia original había sido radicada en tribunales el 28 de marzo pasado a raíz de un anónimo recibido en el correo electrónico institucional del diputado Rodolfo Taiale del Bloque del Frente para la Victoria. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto. Estamos en red.